Mi nombre es Darwin Alexander Izaza, soy aprendizena de la tecnología en animación 3D. Lo que más me ha gustado de la tecnología es el método de enseñanza que nos ha brindado el instructor, que nos hemos basado mucho en lo que es toda la preproducción y la conceptualización de ideas, para poder tener productos que cuenten algo, que vendan algo. Las ideas que estamos trabajando acá son en base a cortometrajes que vamos desarrollando para así poder participar en festivales de cine y tener un producto bueno para nuestra hoja de vida. La parte del 3D que más me gusta es la animación. Es como de las cosas más arduas porque uno para sacar un segundo se puede demorar unas dos horas prácticamente, pero ahí es donde se está contando toda la historia, todo lo que se está haciendo. Eso es lo más bacano para mí. Acá manejamos roles. Tenemos quien hace los story boas, quien hace postproducción, quienes modelan, quienes hacen cada cosa. Este grupo, nosotros tenemos una especie de sociedad. El pensado es hacer un estudio de 3D con todos ellos. Eso es lo que queremos hacer cuando terminemos esto. Yo en 10 años me veo con mi grupo de trabajo participando en todas las grandes producciones que hay acá en Colombia, siendo cabeza en esto del 3D, implementando todas las nuevas tecnologías en producción audiovisual para el cine colombiano, que pienso que es muy bueno y necesitamos apoyarlo más. Necesitamos que haya más apoyo para esto y sacarlo adelante. Lo que pasa es que acá en Colombia es un terreno virgen en 3D y nosotros vamos a intentar meternos en todo lo que tenga que ver producción 3D para Colombia. Intentar sacar adelante proyectos. Es una cosa a futuro, pero ¿quién quita que acá el cine colombiano pueda parecerse en medios, en tecnología, a lo que es el cine de Estados Unidos? Que se pueda implementar el 3D y todos los efectos especiales para el cine colombiano. Para mí, sinceramente, lo que les puedo decir es que el CENA es la mejor opción que hay para estudiar, para aprender. Le brinda a uno todo lo que uno necesite. Es más, una tecnología de animación 3D que en otras partes cuesta millones. Solo aprender un solo módulo, acá la vemos toda totalmente gratis y con oportunidades de ejercerla en alguna parte, con oportunidades de viajar, de concursar, de salir de su entorno. Parece que el CENA es lo mejor que hay por esa sencilla razón.